Música Crecieron 128% Los delitos A quien no le robaron su auto Le dieron un cristalazo A quien no le robaron su casa Le robaron en comercio O un robo de transeúnte Con y sin violencia Son datos No de Pancho Domínguez Del sistema ejecutivo De seguridad nacional Queremos recuperar La tranquilidad de las Queretanas y los queretanos Tenemos que darle a nuestra policía Herramientas para que vayan A cuidar de adeveras Y con todo A las familias queretanas Pero datos del INEGI En el 2014 Y lo que va a ser este trimestre Queretano se volvió la tercera entidad Con más desempleo de todo el país El año pasado Perdimos 49 mil empleos Nuestro compromiso es Ahora Sacar a Queretano Venderlo fuera de Queretano A todo el país Y ir y vender a Queretano Hacia el extranjero Que se vuelva en Queretano Para todos En temas de educación En temas de salud Son dos bases fundamentales Del derecho humano Y el de la educación Derecho constitucional Para la educación básica Y media superior Y hoy Seguimos deficitarios Vamos a proponer Un sistema de transporte público A profundidad Un transporte Puntual Con todas las rutas Económico Y ecológico 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 Y ecológico